Hola, soy Andrés Gaviria, Vicepresidente de Operaciones de Colfondos. Las cesantías son un beneficio legal al que tú y todos los trabajadores colombianos tienen derecho, salvo que su salario sea pagado bajo la modalidad integral. Si eres un cotizante independiente, tienes la posibilidad de hacer un aporte voluntario al fondo de cesantías a través de cualquiera de los operadores de recaudo que uses para hacer tus aportes normales a salud y pensión. Ten en cuenta que el valor de tus cesantías corresponderá a un salario mensual por cada año trabajado y tu empleador deberá pagarlo a más tardar el 14 de febrero del año inmediatamente siguiente. Como trabajador, tienes el derecho a elegir el fondo de cesantías al cual quieres que sean consignados tus aportes y será responsabilidad de tu empleador hacerlos en tiempo, una vez al año, al fondo que tú hayas elegido. Recuerda además que el 100% del aporte corresponde al empleador y que por cada día de demora le corresponderá pagar un día de tu salario al fondo de cesantías. Legalmente, las cesantías tienen solo tres usos permitidos. Dependiendo del uso que quieras darle a tus cesantías, se requerirá entonces que anexes alguna documentación pertinente, como por ejemplo, certificación del retiro por parte del empleador, recibos de pago de la institución educativa o certificación del empleador que permita corroborar que vas a usar los fondos para una remodelación de vivienda. Las administradoras de fondos de cesantías como Colfondos ponemos a tu disposición dos fondos diferentes para la gestión de tus ahorros, el fondo de corto plazo y el fondo de largo plazo. El fondo de corto plazo está pensado para los afiliados que requieren usar sus recursos en un lapso inferior a un año y por lo tanto tienen baja tolerancia a riesgos en las fluctuaciones de su cuenta de ahorro individual, pero asimismo también tienen baja expectativa de rentabilidad. Por el otro lado, el fondo de largo plazo tiene una expectativa de rentabilidad muy superior, con lo cual sus ahorros crecerán a mayor velocidad. Vale la pena aclarar que en ambos fondos el retiro puede hacerse de manera inmediata siempre y cuando se cumplan los requisitos que mencionamos anteriormente. Gracias. 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 Gracias.